¿Qué es el tema de los perros y gatos? La mayoría de los dueños que tenemos reptiles no frecuentamos las visitas y solamente nos enfocamos a darle bien de comer o un buen hábitat, pero si va un poquito más allá también tienen parásitos, enfermedades y pues es solamente eso, que esté dispuesto a estarse informando constantemente y a comprometerse más que nada a su salud. El dragón marbudo es un yagarto originario de Australia, es un animal realmente 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 pequeño en comparación a otros yagartos, sin embargo es importante también tomar en cuenta el tamaño, son animales que van a medir más o menos entre 45 y 60 centímetros, siempre considerando que los machos van a ser más grandes que las hembras. Al ser animales que provenen de Australia son animales de altas temperaturas, entonces también hay que tomar en cuenta para los cuidados que vamos a mencionar también. En todos los reptiles usamos lo que se conocen como terrarios o hábitats, el terrario puede ser de cualquier material, bueno no de cualquiera, tiene que ser de buena calidad, puede ser vidrio, madera, malla, pet, acrílico, depende pues prácticamente ahí de los gustos y de la economía del cliente, claro. Simplemente eso, en casita pues adaptar igual un mueble para poner el hábitat, llevan sustratos, llevan enriquecimiento ambiental que es importante en todas las especies, no nada más en reptiles y pues prácticamente eso, tener en cuenta eso, la iluminación, la electricidad es importante en reptiles porque forma parte de su metabolismo. Como ya comentaba la doctora, pueden ser distintos materiales, lo importante aquí es que este material sea suficientemente resistente para poder soportar las condiciones mediamentales a las que ya vamos a manejar el ambiente. Un terrario ideal para un animal adulto tiene que ser más o menos entre de un metro a un metro veinte de largo por sesenta centímetros de ancho por sesenta centímetros de altura. Ajá. En cuanto a otros elementos, vamos a necesitar un sustrato, va a depender mucho también de los gustos, de cómo queremos seguir manejando, qué tanto queremos estar limpiando, qué tanto no queremos estar limpiando. Y la iluminación que también comentaba la doctora, estos animales son animales diurnos, entonces necesitan una iluminación un poco térmico, un poco de calor, y aparte un poco que nos dé lo que es la radiación UVB, que sería un simular de la radiación solar. Esto es muy importante para estos animalitos, para que haya un correcto metabolismo y se mantengan chavos. Se pueden colocar, en lo personal, a mí no me gustan mucho, sobre todo porque de repente tienen que ser muy curiosas y pueden llegar a no disquearlas, ¿no? Hay que se puedan colocar siempre y cuando tengamos una buena observación del terrario y que nuestro animalito no vaya a estar no disqueando esos accesorios, ¿no? Si es así, hay que retirarlos. La alimentación va a vallar de acuerdo a la edad que tienen. Estos animales son omnívoros, es decir, que van a requerir cierto porcentaje de proteína animal, en su caso son más que nada insectos, y cierto porcentaje de vegetales. Ya el porcentaje va a depender de acuerdo a la edad. Animales crías y juveniles menores a un año van a necesitar un mayor porcentaje de proteína. Es decir, que van a necesitar más o menos entre el 60 y el 80% de insectos, que es lo que consumen, y el resto de vegetales. Generalmente se maneja lo que es arugula, escarola, pepino, calabaza, realmente hay una variedad enorme de vegetales que podemos utilizar. Es muy importante informarnos antes para ver qué podemos dar y qué no. En cuanto a otros, más bien cuando ya es un animal adulto, estos porcentajes se cambian. Es decir, que ahora va a consumir más vegetales que proteína animal, y se maneja igual, 60-80% de vegetales y el resto de insectos. El hecho de darlos con las pinzas nos ayuda mucho, sobre todo con animales pequeños, con crías, para que ellos nos tengan confianza. Se acerquen a nosotros y tengan un manejo correcto, pero puede ser también que podamos evitarle nuestros insectos y ella o ella pueden casarlo. Eso les ayuda mucho con un enriquecimiento ambiental. También depende mucho de la etapa fisiológica en la que se encuentren, su edad, y también de los cuidados. Por ejemplo, hay clientes que no les ponen focos, que eso pues sí es esencial, no es tanto como una opción. El suplemento o complemento alimenticio, y o complemento alimenticio, pues sí varía de acuerdo a lo que le estemos ofreciendo en su dieta. Pero sí, sí se tiende a ofrecerlo. Depende también mucho del tipo de sustrato que se ocupe. Hay una disputa en qué sustrato ofrecerle a nuestro pobona. Hay quienes ocupan arena, ocupan fibra de coco, sanitas únicamente. Por ejemplo, la sanita pues es como lo más económico y también lo más fácil de limpiar. Los demás sustratos en general, todo lo que es como las tierras o las arenas, se cambian cada seis meses. En cuanto a las anitas, pues sí es más constante porque es más visible en la sociedad. Las excretas, sí, deben de recoger diario, como en cualquier otro animalito. Y en realidad, por ejemplo, en cuanto a lavar o desinfectar sus instrumentos, sus insumos, sus platitos, pues también debe de ser con frecuencia. Lo importante, como ya hemos mencionado, es muy importante mantenerlos a las temperaturas adecuadas, a los parámetros adecuados, para que ellos se desarrollen correctamente. Eso es lo primordial, ¿no? Como nosotros como dueños. Lo importante también es hacer las visitas frecuentes con el médico veterinario. Lo recomendamos nosotros cada seis meses. Y también, si es necesario, también hacer estudios complementarios. Podemos hacer estudios como parasitológicos, que es lo más común, que es para buscar parásitos. Estudios de sangre, únicamente para ver que todo esté funcionando correctamente. Y también podemos realizar estudios radiológicos, en el caso sobre todo de hembras, que de repente pueden llegar a ponernos huevos aún sin tener un machín.